¡Hola chicos! ¡Qué revolución! ¡Bienvenidos a esta fiesta! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Gira! ¡Gira, Renato! ¡Cómo se baila una colebrinidad! Como tengo una idea ¿Qué tal si tú vas a traer una rica galletita para mí y para todos mis amigos? ¡No! ¿Chicos? ¿Quieren galletas? ¡Sí! Bueno, ahora en Pomas, en número tres, están participando seis grupos de cinco países está este el grupo de Argentina Lúdifú, la bendita está el grupo Don Eloy de Colombia está el grupo Ran Rataplan de México está también el grupo Dédaro de Chile Hermanos Olmos de Chile y además está nuestro amigo Tanteo de Venezuela ¿Cómo la hacía la idea del permiso de este Mundo Coma? Bueno es soñar con un mundo feliz soñar con niños felices pensamos de que nuestro lugar no tiene acceso al arte y a la cultura menos a los tibres entonces pensamos acercar al mundo de los tibres a los tibres nos inventamos este festival me gusta mucho porque hay mucho muñeco mucha fantasía mucha imaginación mucha creatividad ¿no? algo fuera de lo común ¿no? porque deberían aprender todo nosotros una oportunidad para poder darnos a conocer al mundo porque el Mundo Coma es internacional una junta con titíteros de otros países entonces de otros países ven nuestro trabajo y tenemos oportunidades de ser invitados a festivales y en los de otros lugares es para nosotros somos muy maravillosos y sobre todo a los niños que quieren vincularse con el arte eso cambia el mundo aunque digan que no y es importante que se empiecen a hacer acá muchas gracias por invitarme yo me siento muy feliz en estar acá y esperamos que nuestro trabajo y el del gordito este que está aquí atrás les guste chao muchachos chao chelina y divertido y es una obra de titel es un clown él es un divertino y la obra actúa junto con una clown que se llama chelina es una obra especialmente para niños no se me dice un aplauso o no chelina y los americanos amigos dígame chau 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 chau